El nopal y el amaranto podrían hacer frente a la crisis mundial de los alimentos. Su accesibilidad, la facilidad de su cultivo, su versatilidad y sus múltiples propiedades los han colocado entre los 50 alimentos del futuro. Mientras que el hambre y la desnutrición disminuyen, el sobrepeso y la obesidad han aumentado de manera preocupante, afectando sobre todo a mujeres y niños. El propóleo activa el sistema inmunológico. Tiene materias colorantes y flavonoides como la galangina, que son las más activas en la función antiséptica. Las pérdidas post cosecha por plagas en el maíz plantean un grave problema en países en desarrollo, en especial para los agricultores de escasos recursos. Se ha reportado que en las regiones tropicales las pérdidas ascienden hasta en 40%. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticia 7. Esta es la información. A fin de impulsar la variedad alimenticia y mitigar una posible crisis, el Fondo Mundial para la Naturaleza y Expertos en Nutrición, Agricultura y Sustentabilidad lanzaron la iniciativa Los 50 Alimentos del Futuro. Entre ellos figuran el nopal y el amaranto. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dio a conocer que actualmente el 75% del suministro de alimentos proviene de 12 especies de plantas y 5 animales, lo cual plantea un reto para esta organización con un planeta que en este momento solo tiene recursos limitados. Con el fin de impulsar la variedad alimenticia y mitigar una posible crisis, el Fondo Mundial para la Naturaleza, IGNOR, lanzaron la iniciativa Los 50 Alimentos del Futuro y de ellos 17 crecen en México. Entre los alimentos más destacados son el nopal y el amaranto, debido a sus múltiples propiedades y beneficios especiales para la nutrición y la industria. Tan solo el nopal tiene una producción anual en nuestro país de 812 mil toneladas, es rico en fibra, soluble y musílago, importantes para la digestión y buen funcionamiento del intestino. Este alimento ha demostrado 100% de efectividad en el valor nutrimental y clínico en el combate a la osteoporosis y osteopenia, ya que la cantidad de calcio que contiene la penca del nopal es comparable a la de la leche. Por otro lado, el amaranto tiene una producción anual de 8,551 toneladas anuales. Su riqueza nutrimental se basa en proteínas, vitaminas, minerales, fibra dietética, grasas saludables y aminoácidos, que lo convierten en un alimento del futuro. Contiene todos los aminoácidos, su almidón es ceroso, adecuado para cualquier persona, incluso para diabéticos. Su alto contenido proteico permite obtener productos como harina, cereales, botanas con alto contenido nutricional. Por ello, es importante saber trabajar este alimento para extraer y aprovechar más del 50% de sus propiedades funcionales. Al reconocer que el nopal y el amaranto tienen una accesibilidad, facilidad de cultivo y versatilidad de propiedades en México, debemos hacer conciencia y trabajar en un frente a la crisis mundial de los alimentos. El calentamiento global y la mala alimentación son amenazas inmediatas para la salud infantil. Expertos dicen que ningún país protege a las nuevas generaciones del nocivo impacto de las emisiones de dióxido de carbono y de los alimentos procesados. La infancia está desprotegida en todo el mundo frente a la amenaza inmediata que suponen para su salud el cambio climático y la mala alimentación, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado en la revista médica británica The Lancet. Los avances realizados en los últimos 20 años en el ámbito de la salud de los más jóvenes se encuentran hoy en día en punto muerto e incluso amenazados, afirman los autores del informe encargado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El grupo de 40 expertos independientes en salud infantil sostuvo que ningún país está protegiendo a estas generaciones de los nocivos impactos de las emisiones de dióxido de carbono, la destrucción de la naturaleza y de los alimentos procesados y altamente calóricos. El calentamiento global, provocado esencialmente por los países ricos, amenaza el futuro de todos los niños, al suponer que una nueva amenaza para su salud desde las olas de calor hasta la propagación de enfermedades tropicales. El informe también denuncia la publicidad de los alimentos grasos, azucarados, del alcohol y del tabaco y su efecto pernicioso entre el público infantil. Unos 250 millones de niños menores de 5 años en países con ingresos bajos y medios corren el riesgo de sufrir retrasos debido a malnutrición y otros impactos de la pobreza. Al mismo tiempo, el número de niños obesos en el mundo se multiplicó por 11 desde 1975 y alcanzó los 124 millones. Los autores instan a los gobiernos a reducir radicalmente las emisiones de dióxido de carbono en acorde a los objetivos del Acuerdo de París y a endurecer la regulación de la publicidad. Una variedad vegetal representa un grupo definido de plantas a partir de las cuales, mediante un minucioso trabajo de selección y de investigación, se logra obtener una variedad mejorada. México tiene una larga trayectoria en la creación de nuevas variedades vegetales, pues lleva aproximadamente 80 años practicando el mejoramiento genético, trabajo que realiza principalmente el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Precuarias. A la práctica de la creación de nuevas variedades y mejoramiento genético, se suma el Colegio de Postgraduados, instituto que se ha ocupado en crear material vegetativo con características que constituyen un recurso genético valioso y además vincula trabajos científicos con servicios directos a productores, teniendo siempre presente el progreso económico y social del campo nacional. Están, por ejemplo, la variedad CP pero uno de maíz, desarrollada por el Colegio de Postgraduados, que consta en el mayor rendimiento de grano, buena resistencia al carbón de la espiga y a la sequía. Pasto Azuche NDM Redgatro, para bajíos tropicales inundables que desarrollaron en conjunto Colpose e Inifap. Este pasto puede enfrentar ambientes contrastantes de sequía e inundación, reduce la pérdida de humedad, es más productivo y digestible para el ganado. La variedad de chile serrano, Chicer 522, que desarrolló el Inifap, tiene como características alta calidad, tolerante a la mancha bacteriana y mayor rendimiento productivo. No debemos olvidar que en México la obtención y producción de nuevas variedades vegetales están protegidas legalmente para salvaguardar la propiedad intelectual del obtentor. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado bastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida en el cine mexicano Teo, un joven actor que no logra conseguir un buen papel, se hace pasar por un anciano para irse a vivir a la casa del actor. Ahí conoce a Daphne, que realiza su servicio social en ese hogar de retiro. Las viejas actrices y los viejos actores se encariñan con el nuevo residente, mientras Daphne y Teo se enamoran. Me robé lo que quedó de pastel. Ahí te dejo la mitad. Oye, pero es mucho dulce, no se nos vaya a subir el azúcar. A nuestra edad, todo lo que suba es bueno. Producir alimentos saludables para el autoconsumo y su venta fue la motivación que impulsó a 11 mujeres de la comunidad El Terrero, en el estado de Colima, para instalar una granja comunitaria, para lo cual recibieron apoyo del Centro de Extensión e Innovación Rural, región occidente y de la Universidad de Colima. Con el fin de obtener alimentos para el autoconsumo, un grupo de mujeres de la comunidad El Terrero, en el estado de Colima, reutilizaron un espacio abandonado para desarrollar una granja. Fue hace cinco años cuando María Verónica Ramos Rodríguez, junto con otras diez mujeres de esta comunidad, decidieron aprovechar las instalaciones de un antiguo vivero que se encontraba fuera de uso. Este era un vivero abandonado de Gidal, aquí se producía pura planta forestal, para reforestar aquí mismo, en la comunidad. Nosotros iniciamos hace cinco años, con la limpieza de aquí, y pues acomodando las instalaciones y eso. Ahora, en esta granja flor de la vida, cultivan alrededor de 20 variedades de hortalizas, como colinabo, cebolla, lechuga, rábano y betabel, junto con más de diez plantas medicinales, entre las que destacan la hierbabuena, el orégano, los romeros, el guajate, la valeriana y la garañona. También cuentan con producción de huevo, pollo y conejo, con lo que han logrado alimentarse de una manera más saludable y colocar parte de su producción en mercados cercanos. Una es para el consumo de aquí del grupo y la comunidad, otra se vende, se vende al turismo, se baja a Minatitlán, ahí se vende en el Tianguis de los Jueves. Con la cooperación del Centro de Extensión e Innovación Rural Región Occidente, la comunidad del Terrero, ubicada dentro de la Reserva de la Biósfera Manatlán, ha logrado desarrollar la granja Flor de la Vida. En el desarrollo de este proyecto, se cuenta con la participación de la Red de Extensión e Innovación Nacional Universitaria, Reynu, a través del Centro de Extensión e Innovación Rural Región Occidente. Aquí, los jóvenes brigadistas de la Universidad de Colima, como la estudiante de Economía, Laura Verónica Ceballos Ceballos, explican cómo cada especialidad se vincula con este proyecto. Bueno, les ayudo a las personas de la comunidad a establecer costos de producción, costos de venta, todo ese tipo de cosas que requieran dinero, vaya. El manejo de finanzas, también entro un poco en finanzas. Puedo ver análisis de cómo impactan el dinero que ellos atribuyen a esta comunidad, cómo va a impactar en sus familias, en los niños. En general, es como un... ¿Qué ingresos pueden tener de esto? El siguiente paso para la Granja Flor de la Vida es con ayuda de los extensionistas, incrementar la producción para poder generar empleos dentro de la granja y aumentar el nivel de vida para sus familias. Hola, ¿qué tal? Esto es Agrotecnología. Los avances tecnológicos en la agricultura han reducido la carga de trabajo de las personas que se dedican a ella. Aparecen nuevos instrumentos tecnológicos como las redes de sensores inalámbricas. Estos se emplean con el objetivo de monitorear y optimizar otros recursos. Entre ellos se encuentran sensores de radar guiado, un detector eficaz de medición, ideal para líquidos y sólidos granulados, el cual funciona mediante pulsos de radar de alta frecuencia. Sensores de radar. Una de sus ventajas es que no necesita ningún tipo de mantenimiento. Es uno de los detectores de nivel que se caracteriza por la medición de una gran variedad de productos, incluidos aquellos de naturaleza corrosiva. Sensor de ultrasonido. Su medición se singulariza por no verse nunca manipulada por las variaciones de humedad o densidad. Además, cuenta con una función de autolimpieza. En otras cosas, en Rotterdam, Holanda, se está innovando al generar maravillosos proyectos que en el futuro podrían ser ideales para la mayor población del mundo, viviendo toda ella debajo del nivel del mar. Es el caso de una granja lechera flotante que comenzó a funcionar este año en el cual reposan 40 vacas lecheras de la raza moza-rin-issel. Son ordeñadas robóticamente y producen 25 litros de leche por día. The Floating Farm es altamente sostenible, ya que la energía de la plataforma funciona a través de paneles solares. Las vacas son alimentadas mediante desechos de la industria cervecera, con salvado de un molino cercano y recortes del pasto de campos deportivos. Mientras que el estiércol es procesado y vendido para robustecer el pasto de campos deportivos y casas. La orina de las vacas se procesa para ser purificada y así poder vertirla en el puerto, o bien es reutilizada en la plataforma como agua para procedimientos. Sin duda, un modelo innovador y atrevido que abre opciones de agricultura. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal, lo espero la próxima. Sembrar más de tres productos en una hectárea es una técnica que desde hace algunos años se practica en Puebla, con tan buenos resultados que ya se replica en otros estados buscando garantizar la seguridad alimentaria en el futuro. Para garantizar la seguridad alimentaria en el municipio de San Andrés, Calpa, Puebla, se capacita a productores para que aprendan el sistema de cultivo múltiple de maíz, frijol y frutales. Por medio de una parcela demostrativa, se les motiva y enseña los beneficios del llamado proyecto Sistema Agrícola de Milpa, intercalada en árboles frutales. Como parte de este sistema de cultivo, cada fruta debe tener un espacio de dos metros y medio en los extremos, para que no le haga sombra al maíz y viceversa. Además, se les enseña a utilizar fertilizante de forma óptima y en la cantidad apropiada. De esta manera, los agricultores aprenden a manejar la especie frutal con alta tecnología y generar productos de calidad que compitan con los que se ofrecen en las tiendas de autoservicio. Con estas alternativas de sostenibilidad ecológica, se pretende lograr la seguridad alimentaria de las familias campesinas con los cultivos de maíz y frijol, ya que de ninguna manera se pretende que dejen de sembrar estos productos. Para los responsables de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural encargados del proyecto, este método de siembra es considerado el futuro del mundo, además de que es la corriente mundial en Europa y Estados Unidos. Gracias al uso de variedades mejoradas, agricultores de Tlaxcala han logrado convertir a este estado en el principal productor de amaranto del país. El paso siguiente es buscar la industrialización de este producto con el fin de mejorar los ingresos que reciben por su trabajo. Buscando tener alternativas de producción diferentes al cultivo del maíz y que además resistieran el aumento en la temperatura, agricultores del altiplano central encontraron que el amaranto reunía las cualidades necesarias para esta función. Y fue gracias a las variedades desarrolladas por instituciones de investigación como la Universidad Autónoma Chapingo y el INIFAP que la productividad de este cultivo ha crecido, tal como lo explicó Antonio Romero Rodríguez, agricultor del municipio de Coapiáxtla, Tlaxcala. Un factor muy importante es la resistencia que tenemos de la sequía. Como sabemos, siempre se presenta una etapa de canícula y es lo que afecta mucho al maíz. El amaranto es un poco más resistente. El éxito de estas variedades permite cosechar hasta 1.8 toneladas por hectárea de amaranto. Motivados por esto, los campesinos de este municipio han incrementado la superficie sembrada hasta 350 hectáreas, con lo que Tlaxcala se ha convertido en el principal productor de amaranto. El representante no gubernamental del sistema producto amaranto del estado de Tlaxcala, Perfecto Barrales Domínguez, detalló que el camino a seguir para estos productores es establecer un proceso de industrialización, esto con el fin de dotar de valor agregado al amaranto. Como sistema producto amaranto queremos llegar a la otra cadena de la transformación, que esto sería lo ideal, porque ahorita el problema que tenemos es que, como otros procesan, como otros dan el valor agregado, a ellos son los que ganan. El grano de amaranto, como lo ven, está costando alrededor de 12 pesos. Con el simple hecho de tostarlo, con el simple hecho de molerlo, sube 6, 7 veces su proceso, y los costos de producción son mínimos. Producir un kilo de amaranto procesado cuesta 17 pesos, mientras que el precio de venta al menudeo puede llegar a alcanzar los 100 pesos. Con la colaboración entre agricultores, se construyeron bodegas de almacenamiento y acopio de producto en el municipio de Coapiáxtla. Adicionalmente, se está en proceso de montar una máquina reventadora de grano, con lo que se espera arrancar la industrialización del amaranto para beneficio de esta región. Citas, frases y proverbios. Un estómago vacío es un mal consejero. Albert Einstein, físico alemán. El tomate verde es considerado como un buen aliado en la medicina natural. Tiene muchas propiedades nutricionales, de las que destacan un alto contenido en vitamina C. Es rico en antioxidantes, fuente importante de fósforo, calcio y sales minerales. Tiene potenciales de propiedades antibacterianas, anticancerígenas e hipoglucemiantes. El tomate verde es muy socorrido, pues se utiliza para bajar los niveles de sangre. Sirve para corregir casos de amigdalitis, aplicando este en forma de cataplasma lo más caliente posible. La infusión de sus hojas se usa para corregir problemas estomacales. El jugo es utilizado para tratar dolor de oídos. El tomate verde también es útil para tratar problemas de calvicie, caspa, presión arterial alta, diabetes y problemas de la vista. Descubrimientos recientes hallaron que uno de los componentes en el tomatillo no solo es antibacterial, también es un combatiente del cáncer, ya que combate la inflamación y previene la formación de venas y tumores que promueven el crecimiento del cáncer. Su contenido de huitanólidos resultó ser efectivo contra melanomas, cáncer de tiroides, cáncer de pecho, cáncer de esófago y páncreas, algunos tumores del cerebro y leucemia. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. El propóleo, sustancia generada por las abejas con material que obtienen de las yemas de los árboles y que utilizan para construir y proteger sus colmenas de las bacterias, también tiene múltiples beneficios para el ser humano. El propóleo es una mezcla resinosa obtenida por las abejas, de los brotes del álamo y de los árboles que producen conos. Por lo regular, está en las colmenas y contiene productos derivados de las abejas. El propóleo le sirve a las abejas para protegerse de infecciones y gérmenes. Con este cubren las fisuras y la entrada de las colmenas, así como las partes móviles. La cantidad de propóleo que puede producir una colmena durante el año depende de la raza de la abeja. Suele estar entre los 150 y los 300 gramos. Se recolecta al comenzar la primavera, ya que es necesario en la colmena durante los tiempos fríos. Hay dos métodos para extraer el propóleo de las colmenas. El raspado con una espátula de las diferentes partes que componen la colmena. O la colocación de rejillas preparadas para tal fin. La composición del propóleo, al igual que la miel y el polen, varían según los vegetales visitados por las abejas para su obtención. Además de las resinas y los bálsamos, las abejas aportan secreciones de sus glándulas salivares, cera, aceites esenciales, polen, diversas materias orgánicas, sustancias minerales y oligoelementos de color oscuro la mayoría de las veces. No es soluble en agua, sino en alcohol. Tradicionalmente se ha utilizado para tratar heridas, así como jarabes y ungüentos. Históricamente el propóleo se ha utilizado para tratar catarros de las vías respiratorias altas, resfriado común, gripe, sinusitis, otitis, laringitis, bronquitis, asma bronquial, neumonía crónica o tuberculosis pulmonar. También se utiliza para tratar las quemaduras, la diabetes, el herpes labial y las aftas. Las razones por las que se originan las pérdidas en poscosecha suelen ser varias y es necesario conocerlas para evitar o disminuir su incidencia. Estas pérdidas se ocasionan en diferentes puntos de la cadena que va desde el cultivo hasta la comercialización. En México, las pérdidas poscosecha pueden ser de hasta 40%, dependiendo de la región y el ciclo agrícola. Este porcentaje puede disminuirse con infraestructuras de almacenamiento más tecnificadas. Entre otros factores, las pérdidas poscosecha se deben a la presencia de plagas de almacén, como algunos insectos, hongos, roedores e incluso aves. Por esto, el Jopajío del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMIT y sus colaboradores en Michoacán difunden prácticas poscosecha adecuadas para cada región. Recientemente, se instaló un módulo poscosecha en la comunidad de Santa Cruz Ojo de Agua en el municipio Epitasio Huerta, en Michoacán. Ahí, para comparar su efectividad, se mantuvo un testigo, práctica convencional, que consistió en almacenar en un costal de propileno sin ningún tratamiento. Después de 153 días de haberse almacenado, los resultados en este módulo mostraron que, al tener la menor pérdida en el peso del grano y daños mínimos por hongos e insectos, las soluciones herméticas poscosecha constituyen la mejor opción de almacenamiento. Los materiales inertes, es decir, que no son organismos vivos, que se utilizaron como agentes protectores, fueron la tierra de diatomeas y la cal micronizada. Estos hicieron un buen control de los insectos sin dañar granos durante la evaluación de la muestra y con una pérdida de peso inicial mínima debido a la pérdida de humedad. Un aspecto importante de la implementación de estos módulos es la participación de los productores y técnicos locales en la determinación de los parámetros a observar y en el llenado y la apertura de los recipientes para constatar el efecto de los tratamientos implementados. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. El que tiene más saliva, traga más pinole. Quiere decir que una persona que está mejor preparada o es muy hábil, saca mayor provecho sobre los demás, logra mejores resultados y concreta más fácilmente sus objetivos. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticias.mx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!